Hola a todos, mi nombre es Pedro Pablo Binatea y les voy a contar una parte importante de mi historia. Bueno, yo tengo 26 años, nací en Lima. El chico fue a un buen colegio, tuve relativamente buenas notas. En esa etapa de mi vida yo creo que me fue relativamente bien. A los 7 años empecé con el deporte. Empecé con la natación, después en la natación estuve entrenando con mi club durante los siguientes 3 años, en los cuales entrené muy fuerte. Y bueno, si bien no era de los primeros que siempre ganaba, está en el grupo de los segundos que con mucho esfuerzo de vez en cuando lograba tener alguna medalla. En el verano del 98, además de la natación, también empecé a practicar otros deportes. El badminton y el judo. Ese verano fue bastante intenso, lo recuerdo como un verano bastante apasionado. Bueno, y hacia el final del verano, a mí y a mi hermano nos dicen para participar, para entrar a la selección de badminton, que era lo que tanto habíamos estado buscando durante todo este verano, que habíamos estado jugando 12 horas al día, 8 horas al día. Bueno, finalmente nos llaman. Durante esta etapa que empieza con el badminton, en los siguientes 4 años, me dediqué pues a entrenar apasionadamente, todos los días. Y bueno, pude jugar bastantes campeonatos, pude representar a mi país, e incluso llegué a ser hasta campeón sudamericano. Esta etapa del badminton para mí fue muy importante, porque conocí a los que ahora son los amigos, seguramente algunos de los más cercanos, donde, bueno, crecí. Pero en el 2002, por circunstancias de la vida, un día entrenando, empiezo a sentir un dolor un poco particular. En el deporte de alta competencia es bastante común pues tener este tipo de malestar, este tipo de dolores, y por eso al principio no le hice mucho caso. Pero en algún momento ya no aguanté mucho más y le dije a mi mamá que por favor me acompañara al tópico. Fui al tópico, el doctor me vio y notó unos síntomas bastante particulares. Vio que tenía la pierna bastante hinchada y además no podía mover los dedos de los pies. La verdad que esto le llamó bastante la atención al médico que estaba ahí en ese momento y nos derivó, bueno, me derivó a una clínica. Inmediatamente con mi mamá me fui a la clínica, me acompañó y nos vio un traumatólogo. Me vio un traumatólogo. El traumatólogo vio efectivamente estos síntomas que eran también bastante particulares, bastante puntuales y nos dijo, esto no es normal. Y lo más probable es que se trate o de una inflamación o de una infección tal vez severa al hueso, pero que podría tratarse también de un tumor. Pero para descartar esto último es que me pide que me haga una radiografía, la cual me hice inmediatamente, regresé al consultorio en tiempo récord, en 10 minutos, y ella la encargaba con la radiografía, en la cual el doctor inmediatamente la pone sobre la luz y se da cuenta que lo que tenía no era una inflamación ni siquiera una infección. Me dice que lo más probable es que sea un tumor. Bueno, en ese momento mi mamá llamó a mi papá, yo la verdad me asusté también un poco, fue inevitable sentir un poco de eso. Y mi papá nos recogió, nos fuimos a la casa y a la mañana siguiente me fui a hacer la biopsia. La biopsia es justamente el examen que me iba a decir exactamente qué era lo que tenía. Bueno, y así fue, a la mañana siguiente, bastante temprano, me hice este examen. En los 45 minutos nos dan el informe, el resultado. Este era un informe de una sola página que decía una sola palabra, osteosarcoma. El osteosarcoma es un tumor maligno que afecta a los niños, jóvenes y adolescentes en los huesos largos y que es bastante agresivo y bueno, no es muy común, pero me tocó a mí. En ese momento el doctor estaba hablando con mis papás, tratándoles de explicar esto de qué se trataba y yo no entendí muy bien la situación, se me crearon un montón de dudas y todas esas dudas, miedos, como que las englobé en una sola pregunta que se le hice directamente al doctor. Doctor, doctor, ¿esto tiene cura? Y me dijo que sí, y eso a mí me tranquilizó muchísimo. Bueno, los siguientes días fueron bastante difíciles porque los siguientes dos o tres días era darle la noticia a mis hermanos, darle la noticia a los tíos, darle la noticia a los amigos y también hacerme más exámenes para asegurarme de que efectivamente el cáncer, el tumor no se haya extendido y haya hecho metástasis a otras partes del cuerpo, que felizmente no sucedió. Pero bueno, pasaron estos días, en algún momento sí hubo momentos dramáticos, pero en ningún momento hubo pesimismo. El domingo santo, casualmente, yo me interno en la clínica para poder empezar mi primer ciclo de quimioterapia preoperatoria el lunes por la mañana. Así fue, y fui, y el lunes me despierto en la clínica y justo antes de tener la quimioterapia es que me decían hacer una, me decían poner un catéter. Un catéter es una válvula subcutánea que me pusieron en el pecho para, entre los ciclos de quimioterapia, no me estén pinchando en los brazos ni tener cierta comodidad y evitar los problemas en las venas que a veces pasan. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles lo que fue esta operación porque fue bastante divertida. Era una operación que estaba planeada para durar 45 minutos y el doctor me había adelantado que iba a tener tres dosis de anestesia pero que podía ser hasta una cuarta y una quinta si es que lo requiriese. Y en vez de 45 minutos, esta mini operación se extendió hasta las dos horas y esta tercera dosis quedó corta. Me pusieron una cuarta, una quinta y conforme me iban poniendo más anestesia yo fui sintiendo algunas sensaciones bastante desagradables pero que bueno, no recomiendo. Les he contado esto porque este pequeño episodio un poco representa lo que vino a lo largo del tratamiento. Fueron momentos donde había poca claridad donde no entendía muy bien las cosas, cómo iban pasando pero fueron pasando y fueron pasando bien y así fue. Bueno, me pusieron el catéter empecé con la quimioterapia preoperatoria tuve seis ciclos de quimioterapia en más o menos cinco meses estos seis ciclos, bueno, los primeros todavía mi cuerpo estaba fuerte y los iba tolerando y hacia los últimos ya el desgaste era mucho mayor pero en fin en esta primera etapa preoperatoria no me fue muy bien después de la segunda quimio me hacen el primer análisis y el tumor se había reducido hasta iba bien pero después de la cuarta quimioterapia el tumor ya había dejado de reducirse y después de la sexta quimioterapia la última el tumor estaba más grande que cuando me lo diagnosticaron y esto era un claro mal síntoma que en verdad el doctor nunca tuvo la claridad para decirnos esto pero que más tarde me lo pude confirmar felizmente en el interin mis papás fueron buscando alternativas y una de esas alternativas fue irme a Italia muchas otras personas, otros chicos habían tenido una experiencia muy parecida a la mía en la cual se habían ido a Italia y habían podido llevar bastante bien la enfermedad y se habían podido sanar así que nosotros también optamos por esa opción bueno me fui a me fui allá justo antes de que me operaran me atendí con el doctor Capana el profesor Capana ahí el nivel de profesor es superlativo era una persona muy experta en esta materia que lo primero que hicimos apenas llegamos fue tener una cita con este doctor este doctor nos dijo que nos habló durante dos horas y media de todos los avances tecnológicos de todas las posibilidades de todas las alternativas de todas las posibles soluciones pero los últimos 15 minutos se sincera un poco más y nos dice mira Pedro Pablo a ti no te ha ido muy bien al principio hay que ser un poco más drásticos más radicales así que yo te sugiero la amputación bueno en ese momento yo estaba con mi mamá y mi tía las dos como que un poco se quebraron un poco yo le di un par de vueltas en mi cabeza y me empecé a cuestionar ¿no? qué tan difícil o o duro podría ser cargar con con la ausencia de una pierna y con una prótesis me di cuenta que no que más allá de una pequeña limitación iba a ser un poco diferente pero podía ser hasta original y entonces ahí mismo tomé la decisión tal vez bastante ingenua tal vez bastante responsable no sé pero ahí la tomé y a los tres días bueno eso fue lo que pasó me interné en el hospital para esto mi mamá ya le había ya había tenido la dura tarea de darle la noticia a todos yo había tenido la tarea de prepararme psicológicamente para el momento y así fue acabó la amputación acabó la intervención yo me desperté algunas horas después y levanté la la sábana vi lo que yo sabía y esperaba que iba a haber y no me causó ningún shock creo que lo asimilé bastante bien bueno y ahí empezó mi recuperación para inmediatamente estar bien y a poder empezar con la quimioterapia postoperatoria la cual fue muchísimo más fuerte que la que había tenido acá ahí habían sido trece quimioterapias con respecto a las seis primeras y cada una era mucho más fuerte de las que había tenido antes inmediatamente terminaba una de las que había tenido y ya me estaban dando medicamentos o vitaminas para prepararme para poder entrar lo antes posible a la siguiente y fue bastante más exigente bastante más difícil de hecho hubo tres o cuatro momentos bastante críticos el más el peor de todos no lo recuerdo pero mi mamá me lo ha contado yo estaba con mi mamá y pierdo la conciencia estaba en la clínica pierdo la conciencia y al no poder pues restablecer me llama los enfermeros los cuales me atienden se dan cuenta me toman un examen de sangre se dan cuenta que tenía todos los niveles en el suelo me hacen una transfusión inmediatamente me dan un par de medicamentos me fui sintiendo mejor y pude sobrellevar este episodio creo que en ese momento mi mamá empezó a ser protagonista después de que yo todavía estuviese estuviese acá bueno las quimioterapias siguieron avanzando de hecho entre ciclo y ciclo de quimioterapia yo vivía en una pensión esta pensión a esta pensión llevaba bastante gente en las mismas en condiciones bastante parecidas había venían de distintas partes del mundo de distintas ciudades casi todos por un tema de enfermedad y se iban a atender y ahí tuve dos amigos bastante importantes que los recuerdo muy bien hasta ahora una era Laura Laura era una chica africana que por circunstancias muy particulares pues había llevado a la pensión y el otro era Pietro Pietro era de Italia de una ciudad de un pueblo un poco alejado de Florencia que era donde yo estaba y bueno también tenía un tumor le habían amputado la pierna y estaba haciendo el tratamiento a él lo recuerdo muy bien porque tuve un par de situaciones donde él me enseñó algo bastante difícil algo bastante valioso él desde que le amputaron la pierna a la semana siguiente bueno exagerando salía a la calle con las muletas sin la prótesis obviamente sin la pierna y no tuvo ningún complejo no tuvo ninguna dificultad cuando en algún momento pues hubieron ciertas las miradas desde la gente él la sobrellevó bastante fácil cosa que yo no pude hacer pero que si me sirvió para con el tiempo pues superar el trauma de la amputación bueno las quimioterapias siguieron avanzando y finalmente llegó mi última quimioterapia que era el día que todo el mundo esperaba en el cual se despedía de la quimioterapia y del tratamiento y daba por superado el cáncer yo tuve mi última quimioterapia obviamente me afectó bastante como todos los ciclos finalmente terminó poco a poco me fui recuperando empecé a subir peso a recuperar mi peso empecé a estar más fuerte empecé a poder salir un poco empecé la fisioterapia que era prácticamente volver a empezar a caminar de nuevo o sea no era una fisioterapia suave y poco a poco pues dejé de ser un paciente y me volví un visitante no tanto un turista más una persona de ahí y ya poco tiempo antes de regresarme es que tengo una reflexión bastante importante en los 11 meses que había estado ahí hubo fue una etapa obviamente difícil hubo bastantes momentos difíciles pero durante esta etapa también mi fe se incrementó pues de una manera impresionante además de eso siempre tuve bastante optimismo no sé si era real o ingenuidad o madurez o lo que sea pero el optimismo siempre me acompañó y sobre todo también fui bastante feliz en esta situación ¿por qué? porque a lo largo de los 11 meses el apoyo que sentía de las personas de mis familiares de mis amigos el cariño realmente que me daban era algo que me daba fuerzas todos los días para poder sobrellevar y seguir y seguir sonriendo y estar bien bueno me regresé a Lima y empecé a hacer mi llegada fue un poco apoteósica porque todos mis amigos que me habían estado escribiendo y habían estado conmigo desde lejos los recibí me vieron me abrazaron y yo los abracé a ellos y ese es uno de los momentos que recuerdo más fuertemente después seguí haciendo mi vida normal terminé terminé el colegio terminé con mi promoción que era algo que realmente quería después entré a la universidad en la universidad más allá de la limitación de la pierna la hice completamente normal pasaron los años ya llegaron ya casi terminando la universidad o sea 6, 7 años después del tratamiento acabando la universidad me doy cuenta que existía el badminton el deporte que antes había jugado el que tanto me había apasionado pero en una categoría especial para personas con discapacidad el para badminton el para badminton bueno algo por lo que empecé a conocer se jugaba en Israel en Malasia en países después inalcanzables al menos para mí y esta vez iba a jugar el primer campeonato panamericano de para badminton iba a ser en Curitiba en Brasil o sea la vuelta de la esquina prácticamente con respecto a lo que yo esperaba y me preparé inmediatamente me enteré dejé la práctica que estaba haciendo me puse a entrenar de nuevo habían pasado 7 años la prótesis ya la tenía casi rota pero igual jugué llegué al campeonato bastante limitado pero llegué y ese año el campeonato panamericano de badminton y de para badminton se jugaron juntos entonces viajé con toda la delegación peruana con los que 6, 7 años atrás pues habían sido mis compañeros del deporte bueno fue un viaje lindo porque estuve con ellos me aplaudieron me apoyaron yo los aplaudí los sentí como un equipo y fue realmente sentimientos que no tenía desde que había jugado de chico después del panamericano bueno quedé segundo puesto la verdad que bastante me sentí bastante bien por este haber ganado el segundo puesto al año siguiente fue mi primer mundial y en el mundial quedé tercer puesto un resultado creo que todavía mejor mundial tercero panamericano segundo ahí este mundial era algo importante para mí y seguí jugando y bueno además del para badminton también entré a nadar en la natación he competido en competencia en categoría máster no es tan exigente como nadar en primera pero no es una natación que no es para personas con discapacidad sino regulares una competencia regular y también me dio relativamente bien incluso he nadado dos aguas abiertas aguas abiertas es ir a una isla en el mar regresar son 3.8 kilómetros que no es nada poco y esto último lo lo pude ir haciendo porque bueno realmente me va gustando y además cada vez pues que terminaba una de estas aguas abiertas y saliendo pues de la orilla para llegar a la meta me pasan las muletas y voy llegando a la meta me me voy me voy dando cuenta que recibo una ovación de todas las personas que están ahí que realmente nunca me esperé que que me tocara recibir ¿no? y eso me da bastante mucha mucha fuerza bueno desde que empecé con el deporte también he empezado con mi enamorada la cual siempre he estado ahí en los momentos pues fáciles y sobre todo en los difíciles y todo esto pues ha hecho que realmente estas cosas se hayan podido dar actualmente yo sigo cuando badminton bueno para badminton ahora tengo mi primer auspiciador y por lo tanto he tenido también que hacer mi página de facebook y bueno y voy a seguir adelante con esto y en fin quiero quiero terminar diciéndoles que esta historia o todas estas circunstancias las he podido superar porque he ido aprovechando las oportunidades que los problemas me han ido dejando muchas gracias aplausos aplausos las he podido superar